Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 21 de Junio Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 al 20. La expiación es la base sobre la cual Dios actúa para con la humanidad. Ella hace posible la justificación, y ésta lleva a la regeneración. Esa es la obra de Dios, externa al hombre, que tiene el potencial de cambiar el interior del hombre. La regeneración ocurre al mismo tiempo que la justificación. Cuando Dios justifica a una persona, también la regenera, de modo que ninguno de los que han sido justificados han quedado sin regenerar. Se puede pensar en cada acción por separado, pero siempre van juntas. La justificación es algo objetivo y judicial, pero la regeneración ocurre dentro del corazón, de la vida de la persona, como algo subjetivo que tiene que ver con la naturaleza interior, que entra en la persona porque Jesús murió en la oscuridad, y Dios aceptó ese pago por los pecados del hombre. Eso es la expiación. Dios puede justificar a cualquiera que crea en Cristo, declarándole justo y luego regenerándole, impartiéndole la naturaleza de Dios. Dios asegura que participaremos de la naturaleza divina a través de sus promesas. La persona regenerada participa de la naturaleza divina, tiene una nueva relación con Dios que le da la vida eterna. El oro y la plata no me han redimido, mi ser del pecado no pueden librar. La sangre de Cristo es mi sola esperanza, su muerte tan solo me puede salvar. James Gray Oremos Oh Dios, hoy me gozo en mi redención. Solo lo que hiciste y nada más que eso pudo hacerme entrar en la relación correcta contigo. Por eso, alabo el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.